Reiteramos, recordamos que estamos en cadena nacional de radio y televisión con un mensaje cargado de sentimiento, de conciencia, de unión latinoamericana, caribeña, de unión mundial y de hacer vivo el testamento que escribió con puño y letra el propio presidente Hugo Chávez. Seguimos compartiendo por supuesto la transmisión que llega desde Venezuela una vez finalizadas las palabras del vicepresidente. Decimos vicepresidente y lo decimos en ese tono porque dentro de horas nada más va a ser el presidente de los venezolanos una vez que finalicen las exequias, una vez que finalice el funeral de Estado de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro va a dirigirse a la Asamblea Nacional y ahí va a prestar juramento como presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá que llamar a elecciones en el término de los próximos 30 días. Reiteramos la aclaración que es importante, en el término de los próximos 30 días se llama a elecciones, se pone una fecha para que el pueblo de Venezuela vuelva a votar para elegir otra fórmula que dirija los destinos del país donde por supuesto y por legado, por herencia, por pedido del propio Hugo Chávez va a estar encabezada esa fórmula por Nicolás Maduro. Continúan, por supuesto, la ceremonia, el sable de Bolívar, Diosdado Cabellos, Nicolás Maduro, los dos hombres que representan a partir de ahora la Revolución Bolivariana, los dos líderes del chavismo de mayor relevancia en el país. No ha quedado ninguna duda, quizás representan indudablemente líneas políticas absolutamente diferentes dentro del Partido Socialista, dentro de la Revolución Bolivariana, pero no ha quedado duda, como decíamos, porque el mandato lo dio el propio Hugo Chávez que el hombre a seguir, el próximo líder, debía ser Nicolás Maduro. Pero es tiempo, habrá tiempo de hablar indudablemente de política. Más adelante, ahora es tiempo de la reflexión, de la Dios, de la congoja, de los saludos, de las representaciones internacionales que llevan a Venezuela su pesar y su acompañamiento ante la pérdida del líder, una despedida que encontró, por supuesto, la emoción en la voz de uno de los hombres que más lo ha conocido y que siempre estuvo a su lado y siempre lo acompañó desde el principio de la Revolución, desde el comienzo de Chávez en la política de Venezuela, ya siendo, por supuesto, jefe de Estado, lo acompañó por el mundo, llevando su palabra como canciller, luego fue compañero de fórmula, vicepresidente y ahora tiene la difícil, dificilísima, por supuesto, y por otra parte, función de llevar la palabra, por supuesto, el mandato, el pensamiento, la ideología y la obra de la Revolución Bolivariana. Nos sumamos un poco más con el sonido que inunda por estas horas las calles de Caracas, un pueblo que en millones sigue volcado a las calles y seguirá, por supuesto. Habrá un tiempo para que el cuerpo del comandante Chávez sea preparado para siete días más de velatorio y todavía no está del todo resuelto dónde va a ser, dónde van a continuar ese velatorio, si en la academia militar, donde ha sido hasta ahora, o si finalmente será trasladado al batallón de la montaña, aquel lugar simbólico para el chavismo y para la Revolución Bolivariana, donde en principio, pero claro, hablábamos hoy que el mandato del pueblo puede cambiar cualquier otra decisión. Decíamos en principio, parecería, luego de escucharlo a Maduro en el día de ayer, que todo indica que va a estar en el batallón de la montaña, donde se está levantando un mausoleo, donde en teoría se van a depositar los restos de Hugo Chávez, embalsamado ya, por supuesto, en una urna o en un ataúd de cristal. Pero claro, el pueblo de Venezuela ha cambiado tantas veces la historia con su mandato y el deseo unánime de todos es que vaya al Panteón Nacional, donde descansan también los restos de Simón Bolívar. Claro, ¿qué es lo que dice la Constitución a todo esto? Que deben pasar 25 años desde el momento del fallecimiento para que sean trasladados al Panteón Nacional. Bueno, el mandato del pueblo podrá más que la Constitución, bueno, habrá que ver porque se necesita indudablemente una reforma de la Constitución. Pero todo esto habrá tiempo para analizarlo más adelante. Vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva Hugo Chávez!